En Ben 10 hemos visto a poderosas transformaciones alienígenas gracias a su Omnitrix, pero también hubieron otras diferentes según el tipo de reloj, como el Ultimatrix y el Biometrix, además no podemos olvidar a las versiones de Ben Tenison que sin el reloj tenían superpoderes. Así que para este video estaré hablándoles acerca de las formas más poderosas entre todas estas, tomando en cuenta a todas las transformaciones, formas supremas o fusiones. Hola, soy Yamash y les doy la bienvenida a este video, donde hablaremos de las versiones más poderosas de Ben 10. Antes de comenzar quiero dejar en claro que este video es solo la primera parte, y que no están ordenados en poder porque no es un top. Muy grande Supremo, el Supremo más poderoso del Ultimatrix, o al menos que hayamos visto, porque bien podría existir un Alien X Supremo, pero bueno es la forma evolucionada de muy grande, por lo que naturalmente se convierte en una de las transformaciones más fuertes de la serie. Con los poderes aumentados de subversión normal con algunos otros nuevos, como una tremenda fuerza física como para mover a Diagon que media miles de metros y con la cual podría devastar una ciudad de un simple ataque, también sus rayos de energía cósmica estaban potenciados, tenía supervelocidad, vuelo, y podía crear discos de energía para cortar a sus rivales. Si bien muchos lo subestiman por haber perdido su pelea, olvidan que su oponente es el villano más poderoso de toda la serie, y que cualquier otra transformación también hubiera sido derrotada, ya que prácticamente Diagon era invencible. Muy grande en su versión normal ya era capaz de humillar a Vilgax, el conquistador más peligroso del universo, y es considerado por los fanáticos como el más poderoso del Omnitrix, imaginen lo que representa su evolución. Atomic X, la fusión más poderosa del Biomitrix, es el resultado de combinar a Atomic con Alien X, podrá ser mucho más débil que un celestial al no contar con todo su poder al estar diluido, pero aún así su ADN se ha encargado de mejorar las habilidades de Atomic, que al igual que en el caso anterior ya es de manera natural uno de los Aliens Top del reloj. Él también cuenta con una increíble fuerza física que destrozaría a las formas convencionales, sus explosiones nucleares ahora se encuentran combinadas con la energía celestial, también puede manipular su poder, volar, y es de las pocas transformaciones con la habilidad de teletransportación. Tanto en sus formas normales como en estas variantes, considero que estos dos se encuentran a niveles similares, y que lamentablemente la serie no supo darles el lugar que merecían, provocando que los fanáticos no se dieran cuenta del verdadero poder que tienen estos alienígenas. Ultra Rex, otra vez tenemos a una fusión, pero en esta ocasión es entre Ben 10 y Generador Rex vista en su crossover. Gracias a los poderes de Ultra T para actualizar la tecnología, Rex que ya normalmente es capaz de pelear con grandes monstruos, pudo llegar a un nuevo estado donde todas sus creaciones eran más letales. Teniendo una gran variedad de ataques a corta y larga distancia, siendo veloz por tierra y aire, y capaz de pelear contra seres de proporciones bíblicas. Siendo también un momento épico, esta fusión cuenta con una gran variedad de habilidades que lo hacen muy versátil a la hora de pelear. Y finalmente el último del que hablaremos será, Alien X del Reboot. Probablemente muchos piensan que esta versión es una transformación débil debido a la nerfeada que le metieron, pero a pesar de esto demostró ser muy superior a múltiples aliens. Físicamente parecía invencible, con sus ataques de energía podía destruir un bosque entero en segundos, podía volar, teletransportarse, cambiar de forma, y una telequínesis de un alto nivel para levantar enormes estructuras, o inmovilizar a varios oponentes al mismo tiempo. No por algo derroto y mató a tantos Bens de multiverso, algunos que ya contaban con bastante experiencia. Y es que realmente parece que la única razón por la que le ganaron es por el guión, ya que incluso en este estado era más que capaz de acabar con todos los Bens. Todo esto palidece a comparación a lo demostrado por el Alien X original, pero esto no cambia que el Alien X del Reboot también es una de las transformaciones más poderosas de Ben Tenison. Bueno gente es con todo esto que podemos dar por finalizado este vídeo, espero que lo hayan disfrutado, y de ser así pueden ayudarme suscribiéndose al canal para llegar a los 10.000 suscriptores. Recuerden que es de esta forma en la que me apoyan para que yo siga subiendo vídeos, si quieren ver más contenido tengo un canal secundario y otro de juegos, además estoy haciendo directos en Twitch. Les estaré dejando los enlaces abajo en la descripción junto a mis otras redes sociales. No olviden que esto es solo la primera parte del vídeo, pero quiero que me comenten que piensan de estas versiones de Ben y cual creen que sea la más poderosa. Como siempre me despido, soy Shamash y espero volver a verlos.